¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer una crema de avellanas. Para hacer una crema de avellanas los ingredientes son puerro, lo blanco, mitad avellanas crudas, mitad tostadas, mantequilla, aceite de oliva virgen, martini blanco o el sudefecto si no tenemos vino blanco, agua y sal. Técnica, vamos a poner el cazo a calentar a fuego medio y añadiremos un poquito de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva virgen. Vamos a añadir el puerro y como ya hemos dicho en otros vídeos, tanto con la cebolla como con el puerro, si le añadimos un poco de sal al principio, lo ayuda a pochar, nos pocha mucho más rápido. Es importante a la hora de pochar el puerro que no coja color. Una vez que tenemos el puerro pochado vamos a añadirle la avellana. Y dejaremos pochar unos instantes. Una vez que lo hayamos dejado pochar unos instantes, añadiremos el martini o el vino blanco, en función de lo que tengamos, y es importante, como ya hemos dicho, cuando son licores blancos, vino blanco o martini dejar reducir casi a seco, si no corremos el riesgo de que se nos quede ácido. Una vez que nos haya reducido el alcohol, lo que haremos a continuación, mojaremos con agua. Nosotros, en principio, os estamos enseñando con agua. Si tenéis tiempo y veis nuestro vídeo del caldo blanco de ave, si mojáramos con un caldo blanco de ave, el resultado será mucho mejor. Lo hacemos con agua porque la mayoría de nosotros en casa no tenemos ni tiempo ni tenemos caldo blanco. Añadiremos el agua y lo que vamos a hacer es ponerlo a fuego fuerte, y cuando empiece a hervir, lo dejaremos al mínimo y lo vamos a dejar hervir 10 minutos. Ahora vamos a poner al mínimo, como hemos dicho, y lo vamos a dejar 10 minutos. Bueno, ya han transcurrido 10 minutos. Es importante, ya lo hemos contado muchas veces cuando hacemos cremas y fondos, espumarlas. ¿Ves esta espuma que se forma? Encima, con cuidado, vamos a ir quitándola, y es todas las impurezas, digamos, que sueltan las verduras al cocer. Bueno, una vez que la tenemos espumada, vamos a proceder a triturarla. Bueno, una vez triturada la crema, en este caso os enseñamos un pequeño truco. De momento llevamos una sopa, una crema, porque una crema lleva nata y una sopa no. Nosotros no añadiremos la nata ahora. Una cosa importante, triturar mucho. Nosotros lo hemos triturado con un turmix, como os hemos contado, porque muchos no tenéis termomix o vaso licuador. Si tenéis termomix o vaso licuador, no lo dudéis. Termomix o vaso licuador. Darle bastante tiempo y que quede muy fino. Nosotros, en este caso, no la vamos a colar. Son gustos. Yo recomiendo que en casa, si podéis, y tenéis ganas de hacerla más fina, colarla. Coláis por un colador fino y luego siempre acordaros, cuando se cuele una salsa a un fondo, hay que volverlo a hervir para no correr riesgos de fermentación. Nosotros, en este caso, lo que haríamos ahora es añadir la nata y rectificaríamos de sal. Vamos a echar un poquito de sal. Como siempre decimos, cuidado con la sal. Vamos a mirar. A cámara podéis apreciar que no es fina fina, porque no la hemos colado, pero lo importante es la técnica de hacerla y el sabor. Luego ya, si quiere uno, es como el gazpacho y otras sopas frías. Puedes colarlo o no. Hay gente que le gusta más espeso o menos espeso. Todo depende de lo que queramos hacer. Ahora vamos a dejar hervir. Cuando rompa hervir, la dejaremos hervir un minuto. Si veis que la crema ha espesado mucho, aligerarla con un poquito de agua. Y si veis que está ligera, dejarla reducir un poquito hasta que os coja el espesor deseado. A la hora de presentarla, es interesante, cuando la pongáis en un plato sopero, la podéis acompañar de uvas o la podéis acompañar de algún tipo de fruta salteada o de alguna verdura salteada como unas espinacas. Esto es un poco al gusto. Lo que os aconsejo es que le echéis un chorrito de aceite de oliva virgen. Le va a dar un contraste muy bueno de sabor y de color. Y en principio, esta es la manera de hacer una crema de avellanas.